¿Está de rato? ¿Dónde vamos? ¡Niño! Ya, ahora es la presión. Ahora es la presión más cabrón, papi. Ahora es la presión cuando sube para arriba. ¡Flobala, cabrón! ¡Flobala! Pero si no cabemos, ¡estamos muy gorditos los dos! Es que no cabemos. Nos fuimos. ¡Layero! ¡Layero! ¡Qué malvado! ¡Eeeh! Ahora es que cuando tenemos la vuelta ahora es de frente, llegate a que giramos. ¿Pero qué te hace eso esta vuelta? No brega la presión. O sea, la presión no brega. Ah, pero no volteó ahora. Ahí es que es guardándolo. No volteó porque fue que no le metimos mucho. Véjate, nomás dale a la luz, pie para arriba, la luz, para arriba. Ahora dale para abajo. Ahora cuando suba para arriba dale para arriba a los pies. Dale para arriba, dale para arriba, dale para abajo. Oye que voltea ahora. Dale para abajo, dale para abajo. Ya no volteó ya. Dale para arriba. Y este no volteó ahora. Ahí está. Dale para abajo, dale para abajo. Dale para abajo, dale para arriba, dale para arriba. Dale para abajo, dale para arriba. Dale para abajo, dale para arriba. Dale para abajo, dale para arriba. Dale para arriba, dale para arriba. Dale para arriba, dale para arriba. Dale para arriba, dale para arriba. ¡Eeeh! Dale para abajo, dale para arriba. Dale para arriba, dale para arriba. Dale para arriba, dale para arriba. Dale para arriba, dale para arriba. y ya dice que aparecen no te imaginas que se queda así a la tarde de noche e ya lo ganaron porque ya me dije que estaba dando esta huelga me has ido una vuelta ya los dos veces no pueden comenzar cabrón la primera vez metimos un par de cuentas chévere no pero esta 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 no 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 no